Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a los que se están conectando en este webinar en el que nos vamos a enfocar en la Universidad de Pennsylvania y los programas de inglés que ofrecen. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas 5 al futuro y hoy nos acompañan Stephanie y Mía de parte de la universidad. Van a ver que ellas nos van a presentar los programas de inglés y quiero recordarles que gracias al convenio que tenemos establecido entre el programa de idiomas y la Universidad de Pennsylvania con su programa de inglés, van a poder acceder a un 30% de descuento en el valor del curso al hacer su proceso de inscripción a través del programa de idiomas. Entonces, para poder acceder al descuento lo único que deben hacer es inscribirse a una de las convocatorias del programa que son cuatro veces en el año, en enero, abril, junio y septiembre. La próxima estará abierta hacia finales de este mes, o sea, desde el 27 de junio hasta el 11 de julio, va a estar habilitada en la plataforma de Colfuturo la convocatoria de mitad de año para que puedan inscribirse a cualquiera de los programas con los que tenemos con ver. Hoy específicamente estamos empezando los webinars que vamos a tener con todas las universidades de Estados Unidos, estén muy pendientes que durante estas próximas dos semanas o tres, posiblemente si son tres semanas, vamos a estar haciendo webinars con diferentes destinos específicamente en Estados Unidos. Así que vamos a empezar con la Universidad de Pennsylvania que nos ofrece el 30% de descuento. Si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola en la cajita de preguntas y respuestas, vamos a responder lo que podamos y si no al final de la presentación también vamos a hacer las preguntas al equipo de la universidad. Recuerden que esta sesión va a ser grabada y la podrán revisar nuevamente en nuestro canal de YouTube que se llama Fundación Colfuturo. Así que muchas gracias Stephanie y Mía, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y pueden empezar su presentación. Muy bien, gracias Laura. Buenos días, muchas gracias a todos por venir a nuestra presentación sobre el ELP en Universidad de Pennsylvania. Me llamo Stephanie Ackerman, soy la gerente de inscripción y estoy con mi compañera, compañera Mía Redanovan. Vamos a presentar sobre todos nuestros programas en el ELP. Si tiene preguntas puede hacerlas al final de la presentación y podemos responderlas. Bueno, aquí voy a hablar sobre nuestra institución, la Universidad de Pennsylvania. Esta universidad es una universidad privada y es un miembro de Ivy League que son las ocho universidades en los Estados Unidos, que es un grupo de escuelas que son extremadamente conocidas por sus cursos académicos intensivos. Somos en Filadelfia, una ciudad urbano. Aunque somos un campus urbano, hay muchos habiles y tenemos una campus muy bonita. Somos ocho en U.S. News and World Report por los mejores colegios y universidades nacionales. Bueno, aquí hay una foto de nuestro, oh, lo siento. Aquí es una mapa de los Estados Unidos. Puede ver que estamos ubicados en la costa este de los Estados Unidos aquí. Estamos muy cerca de la mayoría de las ciudades principales, como la ciudad de Nueva York y Washington DC, y las playas en Nueva Jersey también. Aquí hay una foto de nuestro floresante en Filadelfia. Mencione anteriormente que somos una ciudad urbana, así que pueden ver que tenemos edificios grandes y muy hermosas. Aquí es una foto de nuestro campus en Universidad de Pennsylvania. Es un calle que se llama Locust Walk y es solamente por peatones. Aquí puede ver los árboles y los estudiantes caminando a clase. Ahora voy a hablar sobre nuestro programa, English Language Programs o ALP. Tenemos una variedad de opciones de programas. Nuestro programa intensivo tiene una acreditación de CEA. Todos nuestros profesores tienen maestras y ofrecemos apoyo para asesorias individuales. Y también ofrecemos actividades culturales cada semana. Y ahora, Mia va a hablar sobre nuestros programas en específicos. Bueno, pues en el programa intensivo de UPenn, tenemos seis sesiones que duran siete semanas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos sesiones en la primavera, dos sesiones en el verano y dos sesiones en el otoño. Y luego con los niveles tenemos seis niveles de instrucción. Entonces tenemos el nivel de pre intermedio que son niveles de 300 a 500 y luego tenemos el nivel de intermedio con los niveles de 600 hasta 700 y luego avanzado con el nivel de 800. Aquí tenemos un ejemplo del horario. Básicamente en los niveles de 300 hasta 500, tenemos dos clases de lunes hasta el viernes por 20 horas a la semana. Y aquí en el ejemplo tenemos un core class que básicamente significa una clase principal y luego, bueno, tenemos otra. Y son clases de lectura, de escritura, de hablar y de escuchar. Y aquí es como de 10 horas a la semana cada una. Y luego en los niveles de 600 a 700 tenemos una clase más. Entonces hay tres clases en total que empieza el lunes hasta el viernes por 20 horas a la semana. Entonces tenemos la clase principal que es el core class, lo de escritura, lo de hablar, escuchar y lo que sea. Y luego tenemos dos electivos. Y en estas clases dura como cinco horas a la semana. Entonces tenemos el core class que dura 10 horas y luego dos electivos y en total son 20 horas a la semana. En los niveles de 600 a 700 tenemos los electivos. Entonces en este ejemplo tenemos más de básicamente 10 clases de electivos. Por ejemplo tenemos clases de escritura para bienes académicos, lo de lectura para hacer una discusión o clases de vocabulario o clases de habilidades como para mejorarse en las pruebas de inglés como de IELTS o TOEFL. Y bueno, en el nivel de 800 tenemos tres clases también, el lunes hasta jueves, no hasta el viernes por 20 horas a la semana. Entonces tenemos el mejor class que es como la clase principal y dos electivos que son de nivel intermedio. Y aquí podemos ver un ejemplo de las clases de los electivos en el nivel de 800. Entonces podemos ver que los niveles de esas clases son avanzados. Entonces, por ejemplo, tenemos unas clases de escritura, de gramática, como gramática avanzado, lectura avanzado y tal. Y bueno, aparte del programa intensivo de UPenn, también tenemos un programa que se llama UNICON. Y en este programa básicamente es un programa donde los estudiantes pueden mejorarse, bueno, mejorar las habilidades de inglés para entrar a las universidades en los Estados Unidos. Entonces los estudiantes pueden agregar esta parte de sus estudios como sin coste extra. Entonces no hay que pagar más para agregar esta parte de UNICON encima del programa de intensivo. Entonces, todos los estudiantes que estudian en el programa intensivo pueden acceder a lo de UNICON. Es algo muy útil para los que quieren entrar a las universidades aquí. Y luego tenemos lo de UNICON Plus, básicamente es una parte de preparación para las pruebas de GRE, de GMAT, SAT, lo que son pruebas para entrarse a las universidades aquí. Y también esto es lo que hay que pagar. Entonces tenemos que pagar un poco más para una preparación para las pruebas. Y algunos de los servicios que tenemos en esta parte de UNICON es que hay talleres a la semana y con estos talleres básicamente hacemos como unas sesiones para los estudiantes para aprender más como los básicos de entrarse a las universidades aquí. Como hacer unos ensayos, como hacer unos ensayos, unas declaraciones personales y unos resumens. Además podemos hacer habilidades para las entrevistas o cosas que son útiles para entrar a las universidades aquí. Además, también tenemos servicios de hablar con los consejeros aquí. Los consejeros aquí pueden ayudar a los estudiantes de cómo solicitar para las universidades, de cómo mejorar las aplicaciones, como los ensayos. Si los estudiantes necesitan más ayuda con cualquier cosa de todo el proceso. Y bueno, ¿eso es mi slide? No, es para mí. Ah, ok, porque no hemos... pero no hay una parte... No, pero va a ser, sí. Yo pensaba que tenemos la parte de las banderas de las universidades, ¿no? No. Bueno, vamos a continuar, no pasa nada. Ok, ok. Bueno, gracias Mía. Bueno, y tenemos un programa corto, se llama Institute for Academic and Professional Studies o IAPAS. Este programa es cuatro semanas y tiene niveles de pre-intermedio y avanzado. Este programa es 20 horas por semana con actividades adicionales y clases de otras profesores en la universidad. Debe estar en la universidad obteniendo un título universitario para participar. También debe enviar los montajes de las pruebas que son aquí. El enfoque del programa es mejorar las habilidades académicas y profesionales del habla. Y trabajar en equipos para investigar temas y hacer presentaciones. Y las áreas de contenido incluyen liderazgo, innovación y tecnología, redacción comercial profesional y más. Y aquí son nuestras fechas para Augusto están aquí. Todavía hay tiempo para aplicar para el programa de Augusto. Bueno, hay muchas actividades culturales en este programa. Incluye clases especiales con diferentes facultades de la universidad. Y también hay un viaje por un día a Washington D.C. con todo el grupo de este programa. Bueno, hay muchas otras actividades que son una parte de todas las programas, el IP, UNICON y IAPAS. Tenemos un viaje a Independence Hall, es aquí, que son una parte de Ciudad Viejo, que tiene mucha historia de Filadelfia. También visitamos al Museo de Arte y Reading Terminal Market, que contiene mucha comida y cultura de la ciudad. Y Filadelfia es una ciudad que ama los deportes y depende de la estación, vamos a un partida, puede ser de béisbol o fútbol o baloncesto. Bueno, esta página es sobre los precios y cómo aplicar. Puede ver aquí hay un descuento por 30% por futuro aquí. Estos son nuestros precios a verano de próximo año. Necesitamos cuatro cosas para aplicar a nuestros programas. Necesito una forma completa que está en nuestra página web. Necesitamos una copia de su pasaporte, una foto y documentación de apoyo financiero. Después de que recibamos estos materiales, deberá realizar una prueba de nivelación interna para determinar su nivel dentro del programa. Y luego le enviaremos su I-20. Bueno, y esto es el fin de presentación. Aquí tenemos nuestras páginas de redes sociales si quieren recibir más información. Y gracias por su participación. Y ahora podemos responderlas a preguntas. Muchas gracias, Stephanie y Mía. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden poner en la cajita de preguntas y respuestas. Mientras tanto, vi una pregunta sobre el nivel de inglés que necesitan para empezar el curso. ¿Es necesario tener un nivel específico o pueden empezar con un nivel básico? O si no tienen ningún nivel de inglés, ¿cómo funciona? ¿Mía quiere explicarlo? Básicamente, aceptamos a los estudiantes que tienen el nivel de pre-intermedio. O sea, que también tenemos una prueba de... Es que no sé cómo se llama. Como, por ejemplo, hay una prueba que tenemos que básicamente definen dónde los estudiantes pueden estudiar, de qué nivel de los estudiantes pueden entrarse. Por ejemplo, si saco un puntaje que son... Es que aceptamos los puntajes de 300 y más. Entonces, si los estudiantes hacen la prueba de DET, lo que es nuestra prueba aquí para entrarse a las clases y los programas aquí, no podemos aceptar los estudiantes que tienen 300 y menos. Entonces, pre-intermedio y más es nuestro requisito. Ok. Pre-intermedio vendría siendo como un básico avanzado. O sea, que no estén como... Que tengan un conocimiento casi intermedio del idioma. Sí. Perfecto. Y ese examen de clasificación lo hacen una vez el estudiante se inscribe a la universidad, ¿verdad? Sí. Entonces, parte del proceso de solicitar en las aplicaciones es tomar la prueba de DET. Entonces, los estudiantes tienen que hacer la prueba antes de venir aquí. Es como un requisito. Si los estudiantes toman esta prueba y pasan, entonces seguimos con la aplicación. Perfecto. Ahí también es importante mencionar el proceso de inscripción. recordarles que para que puedan acceder al 30% de descuento, la inscripción se debe hacer desde el futuro. Entonces, primero deben inscribirse a una convocatoria del programa de idiomas y después nosotros les enviaremos las instrucciones para que puedan hacer la inscripción a la universidad y obtener el 30% de descuento. Porque si hacen ustedes solitos la inscripción directa a la universidad, pueden hacerlo, pero no van a tener el 30% de descuento. Bueno, vamos a ver ahora si hay como muchas preguntas. Temas de alojamiento. ¿Hay alguna opción de alojamiento que nos ofrezca la universidad? Bueno, la universidad no, pero tenemos una persona que está encargada del alojamiento y ella tiene como todos los enlaces y la información donde los estudiantes pueden buscar alojamiento. Entonces, tenemos varios pisos, apartamentos, a veces los estudiantes quieren hacer como a homestay, pero es que tenemos una persona que está enfocada en estas cosas. Entonces, normalmente tenemos unas informaciones básicas que podemos darles a los estudiantes, pero luego tenemos una persona en concreta que tiene más información. Perfecto, gracias. Daniela nos pregunta, ¿cuál sería el apoyo financiero que se requiere? Aquí es importante que sepan que al hacer su inscripción a través de Colfuturo no deben presentar a la universidad ningún soporte de solvencia económica. Sin embargo, al momento de presentar sus documentos en la embajada para hacer el trámite de la visa, ahí sí es importante que puedan demostrar que tienen el dinero para pagar el curso y para su sostenimiento durante el tiempo que vayan a estar en Estados Unidos. Bueno, entonces, como ha dicho Stephanie, tenemos que tener por lo menos, no me acuerdo los precios, pero hay un precio concreto, 400, depende del programa. Tenemos los precios concretos que podemos darles de los precios de cuáles son los programas que los estudiantes quieren inscribirse. Por ejemplo, de Unicom y lo del programa intensivo tienen los precios iguales, pero lo de IPS y lo que sea son diferentes y tenemos como una página de web y también unas informaciones, aparte de eso, que tienen todos los precios. Pero de momento no puedo recordar los precios, perdona. Y lo de las becas, no tenemos becas con nuestros programas. No tenemos como lo de, aquí se llama FAFSA, pero es que no tenemos becas ni préstamos que son parte de la universidad, si me entiendes. Sí, perfecto. Stephanie, ¿podemos volver a la diapositiva o al slide de los costos? Por favor. Listo, aquí es importante. Sí, gracias. Es importante aclarar que este es el valor para una sesión de siete semanas. No, pues ahí ya según el nivel que ustedes tengan y el nivel que necesiten alcanzar, pues así mismo podrán multiplicar este valor por el número de sesiones que vayan a hacer. ¿Tenemos de pronto algún aproximado de lo que puede costar el alojamiento? Estef, ¿tienes la información de...? Yo no tengo y estoy compartiendo mi pantalla. Es difícil a mirar, pero ¿tienes la página web o no? Es que tengo que salir de aquí. Espera. Mientras tanto, si quieres, Stephanie, te pregunto otra cosa. Hay una persona que quiere saber si la maestría en música de composición de jazz está ofertada en sus programas académicos. ¿O cómo puede tener información sobre este programa? No de música específicamente. ¿Es la pregunta de una maestría de jazz en UPenn? Sí. No sé. Bueno, pero el ELP no. Solamente estamos específica en English Language Learning. Entonces, solamente en inglés. ¿Dónde pueden tener información sobre las maestrías ofertadas por la universidad? No, no sé. Lo siento. En inglés, por favor. Looking for a master's degree in UPenn, right? ¿Dónde pueden encontrar información sobre las maestrías? That's definitely not our area, but I can, hard because I'm sharing my screen. I could send you that later, Laura, if you want. Yeah. It would be online, it would be just the UPenn. Está en página web de UPenn, pero es muy diferente de nuestro programa en ELP. Es para crédito y nuestros programas son no para crédito. Sí, de acuerdo. Pues digamos que en esta sesión no tenemos información sobre estos programas de maestría porque es otra facultad diferente de la universidad. Así que en la página directamente de la universidad podrán encontrar más detalles de otros programas. Sí, gracias. Estefanía nos pregunta si el programa de inglés permite tomar clases de manera continua, como en franjas de toda la mañana o toda la tarde o en la noche, o si solo hay un horario como distribuido en el día. Solo hay un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y depende del programa o de cada clase, pero es normalmente solamente en este tiempo. No tenemos clases en la noche. De acuerdo. Para Ruth, ¿qué nos pregunta? ¿Si se puede hacer el curso sin aplicar previamente a una universidad? Claro que sí puedes hacerlo porque este programa es solamente de inglés. Si estás interesada en hacer una maestría, puedes después hacer tu inscripción a la maestría, o puedes hacer el programa University Connection sin estar inscrita todavía a una maestría. ¿Esto es correcto, Mia, Estefanía? Sí, nuestro programa Unicon es para aprender inglés para aplicar a otras universidades. Entonces, si es, Mia puede explicarlo mejor que yo. Perdón, perdón que estoy sacando la información de alojamiento de momento. Ya perdí la pantalla. Espera. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, para el programa University Connection es necesario haberse inscrito antes a un programa de maestría o simplemente pueden acceder a este curso de inglés y después programar su entrada a una maestría. Básicamente, el programa de Unicon Connection, bueno, yo creo que es recomendable de sacar parte del programa para entrarse a la, inscribirse a las universidades aquí. Entonces, lo de maestría, bueno, si tus estudiantes tienen unos niveles bastante altos y que tienen la confianza para inscribirse a, para hacer la maestría, entonces, bueno, está bien. Pero lo de Unicon Connection es como una ventaja para los que realmente necesitan más ayuda para inscribirse a una maestría o en una universidad de cuatro años aquí. No sé si me explico bien, pero a ver. Sí, digamos que no es un requisito estar ya inscrita a una maestría. No, no, no es, sí, no, no, no. Listo. Karina nos pregunta si la prueba de inglés como de clasificación para conocer el nivel la hacen antes de aplicar el curso o en qué momento. Repite, por favor. El test, el placement test. En qué momento lo hacen. Durante el proceso de inscribirse. Entonces, es como parte de la aplicación. Primero tenemos que, los estudiantes tienen que pagar el depósito del curso, como del programa. Y luego enviamos el enlace para tomar la prueba. Entonces, tenemos unos códigos gratis. Pero los estudiantes solamente tienen un chance para sacar el test, la prueba. Y si los estudiantes no ganan este 300 puntaje, el score de 300, entonces acabamos ahí que no podemos aceptar a los estudiantes que ganan 300 o menos. Sí. Entonces, hacemos la prueba antes de solicitar para el I-20 lo que los estudiantes necesitan para el visado. Listo. Tenemos varias preguntas sobre cuánto dinero deberían tener para el alojamiento. Ya vimos el costo del curso. Más o menos, encontraste esta información. Estaba sacando la información. Perdona, es que tengo que entrar a otro sitio aquí, ya que no tengo la otra pantalla. Perdona, esperaba. No te preocupes. Es difícil de decir porque cambia cada estación con departamento o algo. Entonces, lo siento porque no tenemos una definitiva. pero me está tratando. De momento, es difícil sacar la información aquí. Es más o menos $2,000 a month. $2,000, ¿no? Sí. ¿Más o menos $2,000 mensual para alojamiento? Sí, sí. Más o menos. Ok. Mía, está bien. Si no lo encuentras, pues está bien. De todas maneras, depende mucho del tipo de alojamiento que seleccionen. Digamos que no es un servicio que puedan solicitar directamente con el programa de inglés, sino que tendrán que gestionarlo por su cuenta. Hay unas opciones que la universidad tiene en su página web que ustedes pueden solicitar, pero también pueden buscarlo por su cuenta. Entonces, va a depender mucho el costo del tipo de ubicación y de alojamiento que encuentren. Si es, por ejemplo, compartido con otros estudiantes y demás. Sí. Tenemos... Oh, perdona. Que tengo la información. Estoy intentando copiar el enlace y ahora no me deja para ponerla aquí en el chat. No te preocupes. Si no la quieres mencionar, también está bien. O me la envías por el chat y yo la pongo también. Ok. Ya, bueno. Básicamente son 200 dólares. Es que hay varios lugares que cuesta un poco menos y quiero darles la información, pero no me deja. No pasa nada, Mia. Está bien. Ok. Lo siento. Gracias, Mia. No hay problema. Tenemos unas preguntas sobre la visa. Es que la universidad apoya el proceso de visa para los estudiantes. Sí. Es difícil. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, para el proceso de la visa, básicamente después de hacer la prueba, de pagar el depósito, hacemos como todo el proceso para pedir el I-20. Y cuando recibimos el I-20 de nuestro departamento de ISSS, lo que es el departamento internacional para los estudiantes, recibimos los I-20 y luego enviamos los I-20 a los estudiantes. Y a veces duran como una semana, dos semanas, pero sí, así es como el proceso. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden que para hacer estos programas de inglés deben solicitar la visa de estudiante. Entonces, aún si ya ustedes tienen una visa de turista, esta no les va a servir para el programa de inglés, deben solicitar la visa de estudiante, pero no significa que se les va a cancelar su visa de turista, porque esta es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, básicamente la mayoría de los estudiantes que aceptamos en nuestros programas tienen la visa de F-1. Que es la de estudiante. Sí. Esa es la que deben solicitar. Sí. ¿Qué tipo de certificado recibe el estudiante al terminar el curso? Sí. Tenemos un certificado de... Es que no sé cómo se llaman en español. Es de attendance. Sí. ¿De participación? Sí. Sí. Sí, es un papel y podemos enviarlo en correo también, pero hay un certificado de participación en el fin del programa. De acuerdo. Sí, tengan en cuenta que la persona preguntaba si este certificado es homologado en Colombia. Pues el certificado no corresponde a una certificación internacional como el IELTS o el TOEFL, simplemente es un documento donde la universidad indica que participaron en ese programa y que alcanzaron cierto nivel, ¿verdad? Sí. Sí, ponen en los cursos también. Perfecto. ¿Al pasar de una sesión a la siguiente, hacen también un examen para comprobar que se puede continuar con el siguiente nivel? Sí, normalmente los estudiantes, como en la última semana de la sesión, los estudiantes tienen que tomar una prueba para pasar el nivel y luego avanzar en el próximo nivel. Es como una prueba que se llama PPT y los maestros aquí pueden hacerlo. Bueno, si una persona va a hacer el programa de siete semanas, ¿cuánto tiempo en total debería prever para vivir en Pensilvania? Bueno, creo que los estudiantes tienen como una semana antes de su fecha de empieza, ¿no? Como según el I-20, los estudiantes tienen unas fechas donde empieza el curso y cuando acaba el curso. Entonces, creo, Stephanie... Tiene 30 días. Sí. Ok. 30 días antes del programa para entrar en los Estados Unidos. El programa sí realmente dura las siete semanas, no tienen que llegar mucho antes, pero si quieren llegar antes pueden llegar 30 días antes y salir del país también máximo 30 días después de terminar el curso también, ¿verdad? Sí. Sí, para salir es 60 días. Ah, 60. Sí. Perfecto. Sí, hay un, no sé en español, pero es un grace period, es 60 días para viajar y todo y después necesitas salir a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de ejercicios se hacen, si hay actividades por fuera de las clases, si hay actividades por fuera de las clases, cómo evalúan, cómo el avance de los estudiantes? ¿Yo, Steph, o tú? ¿Mía? Bueno, básicamente en el programa intensivo tenemos como unos currículums que muestran clases de todo, de inglés, cómo de hablar, de lectura, de escritura, de escuchar. Y, bueno, como hemos, como he dicho antes, que tenemos unos ejemplos de los core classes y los selectivos dependen de cada nivel. Entonces, si quieren como una estructura más formal, con más información, podemos pedir la información cuando estamos más cerca de la sesión y hacer como un ejemplo de los cursos. Pero de momento no tenemos como todas las clases en concreto, porque depende de cuándo, cuándo y cuántos estudiantes recibimos por como cada sesión. De acuerdo, gracias. Sí. ¿Qué pasa si un estudiante pierde un nivel? Digamos que no pasa el examen que le hacen al finalizar el nivel. Entonces, los estudiantes tienen que retomar el mismo nivel hasta que ellos puedan sacar los niveles adecuados para pasar, bueno, para recibirlos, que ellos tienen que pasar las pruebas. Si ellos no pueden pasar las pruebas, ellos tienen que retomar la clase y si no, ellos tienen que intentarlo de nuevo para pasar el nivel y avanzar al próximo nivel. De acuerdo, gracias. ¿Tienen alguna opción de inglés jurídico, que sea como un inglés enfocado para los abogados? No creo. Sí, tenemos unos programas en línea que es como para los profesionales, que se enfocan más en cosas profesionales como abogados, pero en el programa intensivo, desafortunadamente no. No, pero tenemos clases de negocios, entonces, pero no de abogados específicamente. Sí, inglés de negocios, sí es posible, según lo que nos están comentando. Bueno, vi que hay preguntas sobre cómo aplicar al programa de idiomas de Colfuturo, entonces, recuerden que toda la información está en nuestra página web, que es www.colfuturo.org. Allí van a la sección del programa de idiomas y está la lista de todos los convenios que tenemos disponibles, pero también la información de las fechas de convocatoria. En ese espacio se habilita también el link para inscribirse durante las fechas de la convocatoria, que la próxima va a estar abierta del 27 de junio al 11 de julio. Y para más información sobre cómo funciona el programa, tenemos unas charlas informativas específicas sobre el programa de idiomas y la próxima es justamente este sábado. El sábado 10 de junio a las 11 de junio a las 11 de la mañana es por Zoom y se pueden conectar también desde la página web de Colfuturo. Entonces, ahí les vamos a dar toda la información sobre cómo aplicar, cómo poder beneficiarse de nuestros convenios y responder todas sus preguntas al respecto. Yo creo que con esto, bueno, para John que nos está preguntando sobre cómo demostrar el nivel, recuerda que primero aplicas a la convocatoria de Colfuturo, nos indicas dónde quieres estudiar. Si es Pensilvania, vamos a hacer la inscripción a la Universidad de Pensilvania y ellos lo primero que nos van a enviar es la instrucción para que hagas el examen de clasificación. Y una vez tengan los resultados, sí vamos a poder continuar con la admisión en la universidad. ¿Qué pasa si no tienes el nivel? No te van a admitir en la universidad y puedes seleccionar otra de las opciones que tenemos disponibles en Colfuturo o puedes retirarte del programa si no te interesa ninguna otra opción y no perderías ningún dinero. Te devolveríamos todo el dinero que hayas abonado hasta el momento. Sí, el video de esta sesión queda grabado, entonces va a quedar en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Todas las personas que han estado conectadas van a recibir en su correo electrónico el link para que puedan revisar nuevamente la información. Así que ahí van a poder acceder a todo lo que nos contaron hoy, Stephanie y Mía. Creo que eso es todo por el momento, así que muchas gracias a todas las personas que participaron y gracias sobre todo Stephanie y Mía por su tiempo, por su participación. No sé si quieren dejarnos algún mensaje final para animar a los estudiantes a ir a Philadelphia. ¡Ven a Philadelphia! ¡Sí! ¡Sí, por favor! Tenemos algunos estudiantes colombianos también, así que, a ver, podemos, no sé, construir un equipo y aprender y disfrutar de la vida de Philadelphia. Philadelphia, nos aprender la historia, porque, bueno, Philadelphia es como una de las ciudades más viejas de los Estados Unidos, así que, no sé, para mí me parece una buena oportunidad, si ustedes pueden, y ya. Eso es. Perfecto, muchas gracias a las dos y feliz inicio de semana para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.